Pampa, Cielo y Pampa, Pampa y Cielo, Pampa y Cielo, y en medio de la Pampa, Cielo y Pampa, Cielo y Pampa, y en medio de la Pampa, un árbol, y bajo el árbol, un caballo. Cielo y Pampa, Pampa y Cielo, y en medio de la Pampa, un árbol, y bajo el árbol, un caballo, y en medio de la Pampa, un árbol, y en medio de la Pampa, un árbol, y en medio de la Pampa, y en medio de la Pampa, un finete tomando mate, y bajo el caballo, encima del finete tomando mate, y bajo el caballo, encima del finete tomando mate, un perro, un perro, un perro, que muñece la cosa, un perro que muñece la cosa. Cielo y Pampa, Cielo y Pampa, Pampa y Cielo, Pampa y Cielo, y ahora un abrazo.